que va a llegar un momento mejor en el que voy a poder capitalizar todo el dolor y todas las dificultades que ocurrieron durante todos estos años para que a ninguna otra mujer le pase lo mismo que me pasó a mí. Hola a todos, es un honor darles la bienvenida a este diálogo de nuestra serie El Emergente. Esta iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional entre las regiones por medio de la próxima generación de líderes. Hoy le damos la bienvenida a Carla Casanello, reconocida como una de las dos mujeres más innovadoras de Paraguay, representando al país en Weed's Change 2014, un congreso de mujeres emprendedoras en tecnología de Latinoamérica y Caribe, organizado por el Banco Internacional de Desarrollo. Representante de Facebook, líder en Google Women, Tech Makers Paraguay, docente, gerente para Latinoamérica y el Caribe de FS6, una entidad que se encarga de reunir a los fundadores de startups con ideas de negocios tecnológicas para ayudarlos a crecer y además actualmente presidenta de SheWorks. Gracias Carla por tu tiempo y por formar parte de este espacio. 22 años atrás, la televisión era una caja con tubos de luz y tener una computadora era un lujo. Sin embargo, a tus tan solo 17 años, te iniciaste en un rubro dominado por hombres en una sociedad históricamente muy machista. ¿Cómo te iniciaste en el mundo tecnológico y cuáles fueron los prejuicios o desafíos a los que tuviste que enfrentarte como mujer? Mi primer trabajo en el mundo tecnológico fue en el año 2000 y fue una casualidad. Estaba en un colegio aquí en Paraguay llamado Técnico Javier y había vacantes para pasantías laborales. Entonces apliqué a una en particular. Fue la única vez que me entrevistaron de esa manera. Nos pusieron a tres personas sentadas una al lado de la otra y nos empezaron a hacer preguntas. ¿Quién fue mi jefe? Martín. Él me explicó luego por qué hizo eso. Lo que buscaba es quién respondía primero a las preguntas y quién se animaba a responder sobre algo que realmente no sabía. Entonces la primera pregunta que nos hizo es ¿qué significa triple W? Entonces me aventuré a decir qué significaba la conexión entre todos los puntos de información que hay en el mundo. Fui la única en responder y además era la respuesta correcta. No quizás técnicamente, pero para una persona de 17 años en su primer empleo, sí. Ese fue mi primer trabajo. Fue creando páginas web en conjunto con un compañero para uno era un cementerio virtual de mascotas, otro era un sitio para nuevas madres con información sobre bebés y el tercer sitio era también un sitio vertical que en esa época era como la gran tendencia, era lo que existía. Estoy hablando del año 2000. Posteriormente tuve trabajos en distintas áreas y regresé al mundo de la tecnología en el año 2004, 2005 más o menos y el primer prejuicio con el que me encontré que era muy joven para saber que además no había otras mujeres programadoras. Yo tampoco era programadora, pero sí trabajaba con los programadores para definir el scope de los proyectos, para definir de qué se tratarían, qué tecnología se haría y demás. Y como pensaban que era muy joven y que además era mujer, como para poder entender esto, me daban respuestas que no tenían ningún sentido y ahí empezó mi primer problema. Tenía un programador diciéndome este trabajo toma tres horas y otro diciéndome esto toma cinco días. Y eso me dificultaba la entrega eficiente de trabajos y poder crecer dentro de mi rol. Las mujeres sufrimos mucho, a mí me tocó mucho sufrir, por ejemplo, por no tener a una compañera al lado con quien compartir cuáles eran las situaciones que estaban ocurriendo o quizás por tener un estilo de liderazgo que era diferente al estilo al que estaban acostumbrados los hombres en tecnología. Como, por ejemplo, aportar más empatía. Entonces, al aportar más empatía, una mujer resulta blanda, que no tiene capacidad de liderazgo, que siempre es demasiado flexible. En cambio, cuando una es asertiva y una va al grano y una toma decisiones y se arriesga, entonces una es muy agresiva. Siempre vino de una manera más sutil, excepto este caso que les contaba, casi siempre los prejuicios y las dificultades para mí se dieron de una manera sutil a través de los sesgos inconscientes en los espacios de trabajo. Basado en varios proyectos mediante los cuales pudiste ayudar a emprendimientos a crecer y tu propia experiencia como fundadora de la agencia Shell, ¿cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrentan las mujeres al emprender? La primera vez que me pasó por la cabeza que quizás yo podría emprender fue en el siguiente trabajo que tuve después del que les contaba recién. Empecé a trabajar en una compañía telefónica con un rol global liderando todos los proyectos de tecnología, de desarrollo de websites y aplicaciones y nunca había visto a otra mujer emprender un negocio en tecnología a una mujer que se pareciera a mí. Entonces no había representatividad, no encontraba a alguien más como yo, sin título universitario porque yo no tengo título universitario, una mujer que no tenía dinero guardado en el banco para poder arriesgarse a hacer algo nuevo y además entendiendo mucho tecnología pero no siendo programadora. Entonces pensaba que mi destino y mi mayor meta personal era poder liderar proyectos a nivel global quizás a otra escala y continuar creciendo dentro de esa línea en la que estaba porque digamos la falta de representatividad para las mujeres no poder ver a alguien como yo que ya está haciendo algo que ya rompió un techo de cristal deriva en que tengamos el síndrome de la impostora de una manera muy fuerte muy arraigada porque si ninguna otra mujer lo está haciendo ahora ¿por qué yo soy tan especial como para ser la persona que podría lograr eso? Sí, obviamente sí existían un montón de mujeres emprendiendo tecnología pero yo no veía a una persona alrededor mío. hasta que hubo alguien que un hombre emprendedor que me preguntó por qué si me puse a pensar concretamente qué es lo que me estaba frenando era capital era no tener un equipo de desarrolladores qué era y cuando me senté a revisar finalmente eran eran excusas entonces excusas en el sentido de que todas podrían resolverse si existiese voluntad de parte de un montón de personas yo sola no lo podría hacer porque no tenía capital pero sí tenía la capacidad dentro mío y era algo que yo antes pensaba que no tenía otra de las de las dificultades con las que una se enfrenta cuando va a emprender es que las mujeres no estamos acostumbradas a hablar de dinero entonces crecemos con una educación financiera en la que existe una brecha en Latinoamérica esa brecha es bastante más marcada en líneas generales en el mundo las mujeres percibimos 25% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo y por ende no estamos acostumbradas a hablar de finanzas no estamos acostumbradas a pedir un aumento no estamos acostumbradas a pedir capital y se nos evalúa según lo que ya logramos en el pasado y no según el potencial que tenemos entonces cuando traemos una idea grande una idea ambiciosa somos calificadas como nos estamos ilusionando con algo que realmente quizás no es tan así porque yo nunca antes comprobé que puedo hacer eso en cambio cuando un hombre llega con una idea innovadora una idea ambiciosa y pide el capital que necesita es visto como un hombre visionario entonces esa también fue otra barrera que hubo muchos casos en los que mi voz cuando me presenté con una idea grande fue como puesta por debajo en la valoración de lo que yo pensaba que podía hacer y me sentía atada de manos porque tenía la idea veía desde mi mente podía visualizar como si fuese en post-its todo todo el proyecto que quería desarrollar sin embargo nadie pensaba que podría ser capaz de hacer eso también otro otro gran desafío tiene que ver con las inversiones o la educación que tienen los inversores y las inversoras los criterios que tiene en cuenta un inversor para tomar la decisión de invertir o no en un proyecto dependen del estilo digamos del perfil de inversor que tiene esa persona o inversora entonces puede que para una persona sea más importante que yo emprenda en una categoría específica como FinTech Blockchain o Agritec puede que para otro inversor o otra inversora se trate de por ejemplo que hice yo antes si ya fallé que también es un nuevo criterio porque una persona una emprendedora que ya falló también ya sabe cuáles son las cosas que no tiene que volver a hacer para tener éxito esta siguiente vez y tiene resiliencia en el caso de las mujeres muchas veces los criterios de los inversores están dados por por ejemplo las introducciones es decir alguien más que te presente a las personas que tienen capital y ahí nosotras tenemos barreras porque tenemos menos redes con personas que tienen este potencial de capital y también porque algunos toman la decisión de invertir basándose en criterios que son mucho más tradicionales que los que requieren una categoría tan dinámica como emprender en tecnología entonces te piden por ejemplo voy a tomar el 51% de la compañía y el control y yo pongo CEO y a vos te toca hacer el desarrollo del producto y así entonces se apoderan de la idea que una tiene porque simplemente piensan que una no va a tener lo que hace falta para poder conseguir eso me pasó tener un inversor fuimos 50 y 50 porque ya me había ido mal con el emprendimiento anterior en el emprendimiento anterior como yo llevé la idea llevé los wireframes y desarrollé el modelo de negocios pero no tenía capital y no era developer los que sí eran developers y que sí pusieron el capital tenían un porcentaje muchísimo más alto que el mío entonces la siguiente vez dije ah no esto no me va a volver a pasar vamos a ir 50 y 50 esa persona hizo una inversión sin embargo lo hizo desde una perspectiva tradicional porque lo consideró como si fuese un préstamo en realidad un capital emprendedor es un capital de riesgo donde la compañía puede redituar en beneficios pasado un periodo mucho más largo puede tener algún valor intangible también es decir no monetario en el banco que existe pasado el año y medio más o menos me dijo que quería su dinero de regreso con interés como si fuese que yo fui a un banco a pedir un crédito y eso fue devastador porque tenía por otro lado a las compañías que eran clientes de mi emprendimiento con atrasos en pago pero estamos hablando de atrasos de 10 meses de 12 meses que son fatales para un emprendimiento un emprendimiento que nace y que va creciendo a poco y en el que se va invirtiendo un montón de tiempo que una tiene puesto todo o sea había días en que yo no tenía suficiente dinero para ir al supermercado llegué a tomar otro trabajo para con eso poder pagar los sueldos de las personas que estaban trabajando en mi compañía porque ya no tenía espalda financiera para poder soportar todo entonces cuando llega a este inversor original y me dice quiero mi dinero de regreso fue todo un estrés poder demostrarle que no existía nada raro sino que simplemente era un periodo muy corto para tener un retorno de ese mismo emprendimiento y ahí vino lo siguiente y es que también un gran desafío es saber cuándo soltarlo entonces en esta compañía la negociación final que tuve fue preguntarle por cuánto me vendería su mitad me dijo un montón y le dijo que yo te vendo mi mitad por ese mismo dinero porque cada 50% vale lo mismo obviamente no me quiso comprar mi mitad porque lo que él quería era su dinero entonces le regalé mis acciones y salí porque sabía que tenía conmigo la capacidad de volver a emprender cuando fuera el momento y afortunadamente entonces conseguí un trabajo y tuve un tiempo de vida más corporativa digamos que me hacía falta para para recuperarme luego descubrí que esta historia de las cosas que a mí me pasaron no me pasaban solamente a mí pasaban a un montón de otras mujeres y a un montón de otras personas que pertenecen a grupos que están históricamente relegados ¿verdad? a personas latinas a personas racializadas a personas con discapacidad entonces por eso es que también empecé a abocar mi carrera hacia el compromiso de ver cómo hacer para eliminar las brechas para que ojalá cuando a mis hijas les toque emprender no se encuentren con los desafíos que me tocó vivir a mí todos tenemos proyectos o situaciones que marcan nuestra vida profesional en tu caso ¿cuál fue un suceso memorable que dio un giro esperado a tu carrera? o si en algún momento sentiste que podías aportar tus conocimientos a una noble causa aprovechando la tecnología ese giro inesperado se dio para pasar al trabajo que tengo ahora hace 10 años fui a un evento a WeExchange estaba llegué por casualidad porque alguien me avisó cuando yo estaba en la playa me avisó en la ciudad donde estás hay un evento de mujeres emprendedoras deberías ir me compré un vestido por 15 dólares que encontré en una tienda y fui así como estaba porque si hay algo que aprendí gracias a las personas fabulosas que encontré en el camino es que cada taza de café que una se detiene a tomar con alguien vale la pena porque los puntos se conectan para atrás de una manera que nunca nos hubiésemos imaginado en ese evento conocí a Silvina Moschini que es la fundadora de SheWorks ella estaba en ese momento empezando con toda esta idea de una plataforma para conectar a personas que buscan trabajos remotos y flexibles les estoy hablando de hace 10 años ya trabajos remotos y flexibles con compañías que buscaban también tener equipos diversos y encontrar al talento sin importar la zona geográfica nos saludamos nada más y luego quedamos en contacto yo obviamente estuve en su charla y me pareció fabulosa pero quedamos intercambiando mensajes cada cierto tiempo en algún momento ella me contactó para ver si me interesaba hacer un trabajo puntual pero no era un buen momento para mí porque estaba en medio de otras cosas hasta que hace un año y medio aproximadamente me envió un mensaje en LinkedIn diciendo necesitamos a alguien para un tema de partnerships y me gustaría que mi equipo te entreviste entré a la compañía con un rol completamente distinto al que tengo ahora primero en un modelo de trial to hire yo tenía un trabajo en otro lugar entonces esto era para empezar romper un paradigma que tenía porque decía yo nunca podría trabajar y tener la remuneración económica justa que yo creo para mi capacidad profesional si es que me dedico a algo que tiene un impacto y era una creencia fundada en la nada realmente entonces empezamos con este rol y fue bastante rápido el click que hicimos a mí me encantó como la compañía como la compañía enfrenta la realidad que vivimos las mujeres algo que a mí me tocó vivir desafortunadamente y le tocó vivir a mi mamá y le tocó vivir a mi abuela toda la carga de trabajo no remunerada que está en nuestras espaldas y también como la responsabilidad económica también muchas veces está solamente sobre nuestras espaldas y a veces no podemos salir de un espacio porque no tenemos la suficiente autonomía económica para dar lo que hace falta para nuestra familia entonces partiendo de este principio de que la independencia real empieza por la independencia económica porque entonces puedes tomar decisiones con libertad real esa misión y esa visión encajó perfecto con lo que yo estaba viviendo en mi día a día entonces creo que el giro más importante fue salir de algo que era súper seguro en lo que venía trabajando era una compañía en la que trabajaba hacía cuatro años donde había tenido un muy buen crecimiento donde estaba yendo hacia algo que pensaba que era lo que quería hacer todo el resto de mi vida y de golpe aparece esta oportunidad en una compañía que es una startup y por ende va cambiando o sea no de repente un día aparece algo que parece que es un castillo en el aire porque no tiene forma no tiene contenido y demás pero es la oportunidad justamente de poder empezar a crear cosas entonces estar hoy como presidenta de la compañía para mí es por lejos la mejor sorpresa que me vio la vida en mis 22 años de trabajo en tecnología y en tu rol actual como presidente de SheWorks nos podrías explicar la misión de la organización ¿cómo fueron sus inicios y cuáles son los planes futuros? SheWorks nació a partir de haber identificado que con el emprendimiento madre digamos de todo esto que es Yandiki quienes tenían mejores calificaciones por los trabajos entregados quienes eran más responsables con la entrega en fecha quienes hacían tareas para las que estaban quizás calificadas por encima eran mujeres entonces a partir de encontrar esta diferencia tan importante en la calificación la responsabilidad y la preparación es que nació SheWorks por ejemplo me toca permiso de maternidad y no tengo idea qué va a pasar cuando regrese y quizás si en mi país no hay una ley de protección durante el periodo de embarazo o durante el periodo de maternidad mi futuro laboral no está seguro a pesar de que yo tenga la misma capacidad otra situación es necesito encontrar otro trabajo porque no gano tan bien como mis pares y necesito compensar ese ingreso económico o también mujeres que por ejemplo cumplen cierta edad en la que en lugar de ser consideradas mujeres experimentadas son consideradas mujeres obsoletas y es este doble estándar en que cuando se definen los salarios para las mujeres se consideran algunas líneas que no están escritas que tienen relación con seguro va a querer tener hijos en el próximo periodo probablemente necesita ausentarse para buscar a los chicos del colegio probablemente todas las razones que las mujeres conocemos bastante bien entonces a partir de observar esta brecha y observar esta sobrecalificación en todos los sentidos de una manera tan marcada hizo que naciera SheWords como una plataforma que busca romper la brecha económica de género a través del acceso a empleo remoto flexible y diverso entonces partimos de la base de que el talento está distribuido pero las oportunidades no nos contaba hace unos días María Noel Baeza que es la directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe ella nos decía que en sus misiones encuentra hay mujeres indígenas a mujeres campesinas que tienen ideas brillantes que pueden cambiar el mundo sin embargo las oportunidades no están llegando a todos los lugares entonces nosotras ¿a dónde vamos? vamos a mujeres que quizás ya tienen un conocimiento digital para poder trabajar en un entorno remoto desde una posición de asistente virtual hasta una persona que pueda ocupar el rol de CFO en una compañía pasando por todos los niveles que esto pueda tener y también complementando con procesos de formación para que adquieran los entrenamientos o las capacidades que representan brechas para ellas en ese momento así por ejemplo entrenamos el año pasado tuvimos la suerte de entrenar a más de 15.000 mujeres en trabajo remoto en Colombia para que puedan empezar a abrirse camino a mercados laborales donde la paga por hora que van a recibir va a ser mucho más alta donde ellas van a ser dueñas de su tiempo definiendo en qué horario van a trabajar y en qué horario no y pudiendo acceder quizás a oportunidades en rubros nuevos que ellas no habían imaginado entonces tenemos un equipo que se dedica a la formación de las mujeres en el entrenamiento y otro equipo que se encarga de hacer las conexiones que es el equipo de talento remoto que trabaja con empresas y las conecta con este talento que nosotras tenemos ya listo y curado para poder empezar en el mundo digital una muy buena sorpresa que tuvimos el año pasado fue una cantidad bastante grande de mujeres de más de 60 años queriendo empezar a trabajar en el ámbito digital y siendo muy comprometidas con finalizar los procesos formativos entonces de la cantidad de mujeres que tuvimos dentro de este segmento encontramos que casi el 60% de ellas perseguían la certificación en trabajo remoto que nosotras tenemos con el propósito de poder emplearse y poder continuar ocupadas más allá del beneficio económico obvio de trabajar el simple hecho de poder mantenerse ocupadas entonces nuestra misión es esa esa es nuestra visión y el lugar hacia el que vamos es uno en el que abordamos no solamente a las mujeres sino también a otros grupos que están subrepresentados que no tienen acceso a los mismos privilegios que tenemos otras personas ¿verdad? por ejemplo la comunidad LGTBIQ+, personas con discapacidad personas autistas como es mi caso personas racializadas personas de países donde existen muy pocas oportunidades laborales o las oportunidades laborales presentan brechas económicas muy grandes y el otro lugar hacia el que estamos yendo también tiene que ver con el apoyo a mujeres emprendedoras y a mujeres que quieren aprender a invertir porque la brecha financiera no va a desaparecer de la noche a la mañana entonces lo que también creamos es un laboratorio de unicornias porque nuestra compañía fue el primer unicornio rosa en Latinoamérica en alcanzar ese estatus a través del crowdfunding entonces estamos ayudando a otras mujeres emprendedoras a lograr lo mismo a lograr prepararse para modelos disruptivos de capital y modelos exponenciales y a no tener miedo a decir qué tan grande piensan que es su idea y que nadie les convence a lo contrario y también a mujeres como cualquiera de nosotras que quizás no tenemos como se requiere en Estados Unidos un salario de 200 mil dólares al año o bienes por un millón de dólares para poder empezar a invertir en compañías o no estamos en el círculo sino que tenemos 500 dólares mil dólares ahorrados y queremos invertir en otras mujeres entonces vamos a lanzar este modelo de crowdfunding también y de formación para que las mujeres sepamos de qué manera invertir y entonces con eso completamos el círculo porque existiendo más compañías lideradas por mujeres que contraten más talento femenino y que reciban inversión de mujeres es donde podamos realmente dar paso a la sororidad no porque entendamos simplemente a la otra sino porque sabemos que los negocios que tienen a mujeres son altamente más rentables y las mujeres tenemos comprobado que somos excesivamente eficientes también en nuestro lugar de trabajo bueno y ahora la última pregunta que es hablando de tecnología si pudieras viajar el pasado y estar frente a la Carla Casanelo de 17 años que le dirías esta semana que es la semana o este mes mejor dicho que es el mes de la mujer me emocioné en muchos momentos porque vi y ahora me emociono otra vez porque vi muchos mensajes que mis hijas están recibiendo que yo no tuve la oportunidad de recibir antes porque las cosas cambiaron bastante y muchas veces este aprendizaje que tomé de mi mamá de no tener miedo a las cosas nuevas y no tener miedo a tropezarme dando un raspón en la rodilla sino levantarme de vuelta y saber cómo correr mejor la siguiente vez eso fue lo que a mí me mantuvo a flote pero fue muy difícil y no no sabía ni siquiera cómo poner en palabras las cosas que estaban pasando y pensaba que era solamente yo pensaba que lo que a mí me estaba pasando no le pasaba a nadie más y por tanto no exteriorizaba no tenía tenía amigas con las que hablaba que eran buenísimas amigas que eran mis que son mis hermanas hasta ahora pero con quienes no hablábamos mucho sobre esto porque dábamos por sentado que las cosas son así y hoy veo que todas esas cosas cambiaron entonces si pude seguir a Carla del pasado le diría en primer lugar que está yendo por buen camino aunque parezca que es un camino como a ver a Carla del pasado le diría que aunque el camino no vaya recto en la dirección que ella pensaba que iría es el camino que tiene que ser y que lo importante es poder ir tomando la realidad emergente como la verdadera y no la idea que tenía sobre lo que se suponía que tendría que pasar y que esa realidad emergente es la que es la que realmente va a contar también también diría que el síndrome de la impostora se empieza a derribar desde adentro y que aunque no vea otra mujer que esté haciendo lo que tengo ganas de hacer yo puedo que no importan los sesgos que va a llegar un momento mejor en el que voy a poder capitalizar todo el dolor y todas las dificultades que ocurrieron durante todos estos años para que eso sirva para un bien que sirva para un propósito y que sea que a ninguna otra mujer le pase lo mismo que me pasó a mí y también le diría que siga pensando en grande que no se achique que no tenga miedo y que cuando creen algo continúe en ese camino de lo que la intuición le está diciendo porque una vez es duda porque hay tantos sesgos respecto a lo que una es capaz o no de hacer que es como que se te revuelve algo en el estómago a mí me pasaba eso se me revolvía algo en el estómago porque sentía que tenía que ir por un camino pero todo me decía que no era por ahí y recuerdo que la pesadilla de mi familia era Carla va a morir de hambre en una esquina un día porque cambiaba de trabajo cambiaba de carrera pero finalmente eso me trajo al lugar donde estoy ahora y desde el que puedo dar la mano a las mujeres que vienen detrás mío muchísimas gracias Carla por tu tiempo y tus palabras y bueno concluyendo con esta entrevista y recordando el día internacional de la mujer nos gustaría que puedas dar un mensaje a todas las mujeres alrededor del mundo que están deseando iniciar una carrera en un rol socialmente considerado como masculino o enfrentándose ante barreras por el simple hecho de ser mujer ¿qué mensaje les darías? voy a tomar prestado un concepto que no sé si estoy pronunciando correctamente pero el concepto en sí me parece fabuloso que es Kuyashi que habla acerca de tomar energía y empuje desde la duda que tienen sobre una entonces cada vez que aparezca algo que alguien nos diga incluso nosotras mismas que no podemos hacer que no lo vamos a lograr que esa misma sea la razón para proponerse esto lo voy a hacer porque yo voy a demostrar que están equivocados ese es mi mensaje para todas las mujeres continúen pensando en grande hablen no tengan miedo a decir lo que piensan cuando exista una persona que las considere como muy agresivas o demasiado afrontales sigan sigan en ese camino porque eso es solamente un sesgo que tiene mucho que ver con el resto de las personas y nada que ver contigo bueno muchas gracias nuevamente Carla estamos seguros que existen muchas otras mujeres como vos haciendo historia y rompiendo moldes luchando por una sociedad más inclusiva y con mayor igualdad de género para todos los que están viendo muchas gracias y manténganse atentos para más diálogos inspiradores con líderes de Australia y Latinoamérica en nuestra serie El Emergente chao